Encarnita, ¿cómo estás? Encantado. Encanto, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué nos vas a enseñar el baptisterio? De momento, esto te ha servido. Vámonos para el baptisterio. Estás orgullosísima del baptisterio, ¿no? ¡Ah, qué orgullosa! ¿Qué llevamos? ¿Velas? ¿No? ¿Josefina? Miguel lleva la linterna y Encarnita lleva la foto del abuelo. Este es el abuelo que descubrió el baptisterio. Exactamente, di, exactamente. Esta es la entrada del baptisterio que estaba todo cubierto de tierra y mi abuelo iba arando con los muros y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Esta es de gustar muchísimo. Por este existe el baptisterio en el mundo entero. Por este. Este es el orgullo que tengo de mi abuelo. ¡Qué gloria a usted! Mira, que voy a abrir la puerta. A ver, ya está la puerta. Esto es lo que usaban los romanos en aquella época. Las velas. ¿No? No querían ruido. ¿No? Aquí es donde se baptizaban los primeros cristianos romanos. ¡Todo a mí! Encarnita, ¿cómo se aprendió usted esto del baptisterio? Ay, porque yo hemos hecho toda una vida. Esto estamos conservándolo toda una vida. Dice, se lo merecen todos. ¡Qué bien merecido estaría! Si es posible, se lo merecen todos. No tiene más y menos que un imperio romano. Batisterio para los cristianos del siglo I, no hay otro. Ay, mi abuelo, no se vea, vea ahí. Mi abuelo no me lo ha quitado de aquí. Vea, vea, vea ahí. Este es el que yo quiero. El baptisterio romano y el imperio romano. Mira las tragaluces aquí. Es preciso que haya, a lo mejor haya algún romano enterrado ahí igual. El título de mi abuelo lo vamos a heredar a nosotras. Las nietas, los nietos. Así que para acá. Todo este descubrimiento, todo esto estaba lleno de tierra. Lo sacó mi abuelo en el 1920, cuando descubrió con peones a su... A su cual, una galería de 30 metros, ¿sabes? Sí. Por dos danchuras. ¡Vale, capa, capa! ¡Aquí estaba la cruz de Cristo! Lo que... El baptisterio significa, me coge ahora, que estamos los 50... ¡A ver, no! Los 50 años del baptisterio, 50 años de la... Momento me se ha olvidado porque estoy nervioso. A ver, de un momento, por favor. ¡Alúmbrame, alúmbrame a mí! Leida, ¿verdad? ¡Alúmbrame a mí, menormente! ¿Y dicen que aquí se aparecen romanos o no? ¿El espíritu romano o no? El ruido, el ruido de romanos. No, que dicen que según información... El espíritu. ...aquí enterrados más de 500 romanos, dicen que hay enterrados. Pero este abuelo es nuestro también. Es otro, pero... ¡Ah, dice! ¡Dice allí, en Andalucía! ¡Dice los señores que viene abajo! Esto es la cúpula, la cúpula más alta de todos los baptisterios. Sí, la cúpula de los baptisterios. Aquí, por lo que se ve, es lo que... ...de la iglesia antigua. Vamos, que esto es como una iglesia antigua del monumento. Esta es la crista. Ah, esta es la crista. Aquí, donde se bautizaba, ¿no? Una pila en el centro, muy grande. ¿Sabes? Sí, aquí. Ustedes saben los romanos. Primero los romanos, completamente desnudos, y luego las romanas. Aquí, aquí en el centro, aquí. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo señor, que te amo señor, con el corazón. Oh, para que usted se entere, el que no lo sabe, existe en la rabia el único baptisterio para los cristianos romanos que hay en España. No lo sé a Luis de la iglesia. Encantado de conocerla. Gracias igualmente. Y que sigan cuidando el baptisterio también. Y muy bien. Don Miguel. Sí. Muchas gracias por la visita. Encarnita guapa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Vamos. Hasta luego. Hasta siempre, eh. Tiene deuda por detrás. Adiós. Tiene deuda por detrás. Arriba España y viva España. Viva Andalucía. Arriba. Sí, sí. Se vean, se vean, se vean.